Me enseñaste a soñar y cada día me pierdo en tus ojos, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Eres mi vida, la luna que brilla, tu amor me hace fuerte, me hace bien quererte, con solo un beso cambió mi destino. Doy gracias al cielo por ponerte en mi camino. Eres mi vida, la luna que brilla, tu amor me hace fuerte, me hace bien quererte, con solo un beso cambió mi destino. Doy gracias a mi cielo por ponerte en mi camino. Me enseñaste a soñar y cada día me pierdo en tus ojos, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Eres mi vida, la luna que brilla, tu amor me hace fuerte, me hace bien quererte, con solo un beso cambió mi destino. Doy gracias al cielo por ponerte en mi camino. Eres mi vida, la luna que brilla, tu amor me hace fuerte, me hace bien quererte, con solo un beso cambió mi destino. Doy gracias al cielo por ponerte en mi camino. Doy gracias al cielo por ponerte en mi camino, amor.